Hola, hola y bienvenidos al canal. Hace unos días nuestro usuario, Deadlove, nos hacía una pregunta relativa al vídeo que vemos en la esquina inferior derecha. Y la pregunta era... ¿Cómo haces el efecto de escribir del 00 al 025? Pues, vamos a verlo. Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al canal. Antes de continuar con el vídeo, recordad una cosa. Dar like, suscribirse y tocar la campana es totalmente gratis. ¡Venga! ¡Un saludo y a por el vídeo! Hola, amigos. Hoy os voy a explicar cómo se hace el efecto de mecanografía en texto. La verdad es que este efecto es muy simple y ni siquiera me había planteado hacer un tutorial. Pero como Deadlove no es el primer usuario que pregunta por él y veo que hay dudas al respecto, pues vamos a hacerlo porque al fin y al cabo es una cosita muy rápida de ver y de entender. Fijaos. Voy a colocar en primer lugar un fondo, que será una imagen, donde yo tengo aquí la línea de Deadlove sin texto. Esto lo he hecho simplemente haciendo una captura de pantalla y luego borrando con un pincel blanco con ayuda del Paint. No tiene mucha complicación. Bien, una vez tengáis vuestro fondo listo, pues tenemos que proceder a ponerle un texto. Para ello, pues nada, adelantamos un poquito la aguja, nos vamos a títulos y añadimos el título de siempre, el título por defecto. Lo ponemos aquí y lo hacemos del largo que queramos. ¿Veis? Lo dejamos ahí. Ahora, ese texto lo vamos a editar. Vamos a ponerlo en negro para que se vea y vamos a poner lo que queramos. En este caso, pues vamos a replicar la pregunta que nos hizo Deadlove en el canal y que era, ¿cómo haces el efecto de escribir del 00 al 025? El 00 y el 025 los vamos a marcar de color azul. Lo selecciono y les cambio el color. Y ahora, pues desde aquí bajaremos la escala y colocaremos el texto donde nosotros queramos. Yo voy a dejarlo aquí, por ejemplo. Ya sería una cuestión de que cada uno ajuste el tamaño y la posición como quiera y también, pues si queréis cambiar el color. Si os fijáis aquí, las letras que tenemos en YouTube son de un tono no exactamente negro, son más bien grises. Pues sería cuestión de ir cambiando los colores y ajustarlo como vosotros queráis. Pero aquí lo que vamos a ver es cómo se hace el efecto de mecanografía, que es muy sencillo. Ahora, fijaos, una vez tengo mi texto ya colocado en el sitio, con el tamaño que yo quiera, con los colores que me apetezca, le damos a Avanzado. En Avanzado tenemos la opción Animación y aquí tenemos una de las opciones primeras que hay, la segunda por la izquierda, que es Mecanografía. Le vamos a dar doble clic y al hacerlo, fijaos que aquí nos ha salido este pequeño cursor que nos permite desplazarse hacia un lado y hacia el otro. Si yo este cursor lo dejo muy, muy próximo al principio, fijaos lo que va a pasar. Vamos a ponerle, para que se vea bien, una previsualización y vamos a darle Play. ¿Habéis visto qué rápido pasa el texto? Ha pasado como una exhalación en un momento. Aquí el secreto está en darle en Avanzado y a esta Longitude que tenemos aquí, hacerla más larga o más corta en función de donde queramos que termine nuestro efecto. Por ejemplo, yo voy a hacerlo más lento, así a ojo, y le voy a dar a OK. Vamos a ver cómo se vería ahora. ¿Veis cómo ya parece más lento nuestro texto? Pues es una cuestión de que juguéis con la barra y la sincronicéis con vuestro tiempo. Si además queréis añadir un efecto de audio, podéis hacerlo. Yo, por ejemplo, tengo aquí un efecto, vamos a medios, medios más usados, y a ver dónde lo tenía yo... Máquina de escribir. Lo colocáis en la pista de audio y hacéis coincidir este efecto de sonido con el momento en que vuestra máquina acabe de escribir. Fijaos, vamos a buscar el momento. A ver... Ahí, por ejemplo, pegaríamos un corte. Esto lo quitaríamos. Y este sería nuestro vídeo final. Es así de sencillo. Espero que os sea útil y que lo podáis aplicar en vuestros vídeos. Si queréis descargar el efecto de sonido, os dejo el enlace aquí arriba en la esquina. Venga, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós, adiós!